La Feria Mantener, organizada por la Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León, APECIL, cambia de ubicación y cambia también de contenido. En su tercera edición, la que se celebra en estos momentos, nos hemos trasladado hasta la Cúpula del Milenio de Valladolid, desde unos metros desde la Feria de Valladolid, donde se celebraron las dos ediciones primeras de esta feria. Pero cambia también de contenidos, porque en esta ocasión la feria que organizan los promotores eólicos de Castilla y León se centra sobre todo en las laborantes de operación y mantenimiento de los parques eólicos que ya existen, los que ya funcionan. Cuenta esta feria con la presencia de importantes empresas nacionales, como son Acciona, como son Gamesa, como es Simens, que están presentes en esta feria, en la que más profesional que otros años se centra exclusivamente en el trabajo de operación y mantenimiento y en la organización de encuentros, de reuniones entre los profesionales para que las empresas puedan ponerse de acuerdo. Mantener es también el certamen donde los profesionales dedicados a las energías renovables en Castilla y León tienen la ocasión de ponerse de acuerdo entre ellos, de encontrarse, de verse, de comentar las actividades, de presentar las novedades, cosa que se está haciendo en estos momentos en uno de los stands y también de dar a conocer cuál es la fuerza, la potencia de la industria de las energías renovables en Castilla y León.